¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pago mal Esa dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pago mal Yo no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero el adiós en voz Será porque con lo cual está Pidiendo que otra se puede dar Pero es que toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kick and scream in a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ayo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J.O. Until I realized you had a quick fail So don't tell your guys And I'll see a bae-o This is a new day I'm in a new place Getting some new days Sitting on a new face Cause I know I'm the baddest Bitch you ever really met You searching for a better bitch And you ain't met her yet Hey yo Tell them the back off You wanna slack off Ain't no more booty call You gotta jack off It's me and Charo G We let the racks tour Don't run up on us Cause they letting the max tour Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero el adiós en voz Será porque con lo cual está Pidiendo que otra se puede dar Un shot pa' la pierna profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Lo que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su lucha no vale nada Seguida la dejo y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Que el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero el adiós en voz Será porque con lo cual está Pidiendo que otra se puede dar Hey Charo G Charo G Nicki Minaj The Queen With The Queen What if the princess They will tell me the princess Like me Señal They will tell you Well here are these Let's talk about What if ice You 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 ¡Suscríbete!